¿Qué tal amigos? Hoy siete imitadores de uno de los cantantes que siempre está presente en el corazón y la memoria de todos. Camilo Sesto, pero primero que nada, oigamos algunos de sus grandes éxitos. Pero tú sé cuándo sufro más, si amando... Perdóname, perdóname, la culpa ha sido mía, creyendo que algún día acostumbré a tus besos y a tu piel color... Como siempre aclaro que los imitadores están ordenados al azar para que puedas votar por el que más te gusta. Comencemos. Número 7. Marco Bruno de Perú. También imita muy bien a Julio Iglesias. En el programa Yo Soy se presentó con muy buena aceptación. Desde la infancia sufre problemas de audición. Doble mérito para ser cantante. Oigámoslo. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas y más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí y se vuelven contra mí. Número 6. Alberto Fernández. Se dio a conocer en el programa Lluvia de Estrellas en España. En su día fue el mejor imitador de Camilo Sesto, según las votaciones y la prensa especializada. Hoy lo presentamos en esta lista donde hay excelentes voces. A ver qué tal. Número 5. Marcelo Jiménez. Estuvo en programas de concurso. En Chile, muy bien valorado. En España no logró convencer al jurado. Pero lo más importante es que en su show tributo, el público se lo pasa en grande. Oyéndolo, haciéndose fotos con él y transmitiéndole mucho cariño y agradecimiento por seguir manteniendo vivo el recuerdo de Camilo Sesto. Número 4. Javier Rojas. Convengamos que tiene un parecido físico y realiza gestos y movimientos como el auténtico Camilo. En la media voz se le parece bastante. Hemos escogido este vídeo que lo favorece mucho, ya que en directo realiza giros y fraseos personales que lo alejan un poco del personaje. Buen cantante y artista. Escuchemos a Javier. Como cada noche duermes, tú quisieras ser tu alma y saber qué es lo que sientes, si es poco o mucho, nada. Ya sabes, suscríbete al canal y dale a la campanilla de notificaciones para no perderte nada. Aquí encontrarás lecciones de guitarra, entretenimiento y más. Ahora, continuamos. Imitar a Camilo Sesto no es tarea simple. El registro vocal que poseía era tremendamente amplio. Recordarán que hablaba con voz grave y tenía unos agudos muy potentes, pasando por una media voz muy melodiosa. Tantas fueron sus canciones de éxito que sus shows iban en crecimiento constante. El público no decaía nunca y cuando parecía que todo era el final, como dicen en España, remataba la faena con su súper éxito Vivir así es morir de amor. Canción que nunca pasa de moda. Y a veces, seguramente, la tarareas haciendo cosas cotidianas. Continuamos. Número 3. Alejandro Muñoz. Una voz muy versátil, ya que imita a otros cantantes latinos también. Cuenta el mismo que en ocasiones lo contratan para eventos privados como Camilo Sesto, pero luego su show se enriquece con la imitación de otros cantantes muy famosos como Rafael, Diango, Arjona y más. A ver qué tal suena con Camilo Sesto. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era cielo hasta encontrar a tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. Número 2. Jordi Sánchez. Más que un imitador, es un cantante que rinde tributo a Camilo Sesto. Una voz que se ve estudiada, trabajada, con toques incluso, de la Escuela del Canto Lírico. Su espectáculo Camilo Superstar recoge éxitos allí por donde va. Escuchemos a Jordi Sánchez. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Y vuelven a reír tus ojos grises, me lirán. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Amor, si tu dolor fuera mío, y el mío tuyo. Y llegamos al final. Te recuerdo que todos están ordenados al azar para que puedas votar por el que más te ha gustado. Y que te suscribas al canal. Dale a la campanilla y vamos al número uno. Robert Ordóñez. Lleva toda la vida cantando. Desde muy niño. Un registro vocal muy parecido al de Camilo Sesto. De hecho, casi ni se esfuerza en las notas altas. Y en la voz media es casi idéntico. Oigámoslo. Sé cuando sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado. Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado.